Ese era uno de los temas que ya les adelantábamos, establecemos contacto con nuestro compañero Mariano López, trabaja en vivo desde el Congreso, volvió payo, con qué sorpresa Mariano, cómo estás, buenos días. Hola María, qué tal, un saludo a vos Alexis y a todos los televidentes, efectivamente volvió el senador paraguayo Cuba, dice que trae varios proyectos, pero no quiso adelantar los proyectos porque decía la mayoría de los senadores que termina por copiarme las ideas que yo tengo, y me mencionaba por ejemplo a Patrick Kemper, entre ellos también habló de Enrique Riera, porque no olvidemos que esta suspensión se había resuelto luego el incidente entre paraguayo Cuba y el senador de honor Colorado, nuevamente en un tono hasta atacando a Enrique Riera y además también a propósito de esos proyectos que le mencionaba, decía paraguayo Cuba, uno de ellos tiene que ver con la palabra honorable, dejar de lado la palabra que se antepone a la honorable Cámara de Senadores, a los honorables senadores, dejar de lado esa palabra, es lo que decía paraguayo Cuba, a quien escuchamos acaba de ingresar porque ahora hay reunión de pensada directiva y esto, es decir, una entrevista previa antes de esta reunión. Senador, ¿niega con el propósito de no protagonizar el hecho de que causaron su suspensión o cuál es el propósito con el que se reincorporó? Con lo que hay, con lo que vino de fábrica. Vengo con la intención de presentar 50 proyectos de ley, presenté 25 nomás, esa fue mi reflexión. De 300 proyectos que presenté, se aprobaron solamente 100, entre pedidos, cuera, cuera, cuera. Vengo para trabajar el doble. Esa es la intención, pero la actitud, senador. Mi actitud se ve la de siempre. Yo jamás le agredí físicamente a nadie en este lugar. Para mí me van a decir que tirar agua, etcétera, etcétera. Bueno, si eso entra, sí. ¿Y verbalmente eso no? Verbalmente, este es un coliseo. Este es un coliseo. Acá la gente viene a ver a gladiadores. Si no, esto no sería tan entretenido como el fútbol. ¿Cómo toma la modificación que se le hizo al reglamento de encargos que se convienta previendo ese tipo de letales? ¿Las agresiones? Pues yo ya había dicho, el día ese que tuvimos el inconveniente que yo no empecé. No, es mío, es cierto. ¿Eh? Entonces, el tema de las agresiones, yo le dije a la mesa, si yo llevo a decirle a alguien, un insulto, mala palabra, suspéndame, ipso facto. Eso fue lo que pasó. Al que dice que va a traer un cuaderno. Y en ese cuaderno, él dice que va a poner, no pegaré al compañero. Es lo que tiene que poner Enrique Herciera en ese cuaderno. No mataré más gente ni pago el año. No robaré más la estancia de mi tía. Eso es lo que tiene que poner Enrique Herciera en su cuaderno. No hacerse del ragdista y que no le va. Aparte que él no me pegó a mí. Usted tanto le pegó a la pobre decirle más en el seno. ¿Dónde están las mujeres? ¿Alguien opinó? Al uso del tono que le dio a un chique macho, a un chique macho, a un chique macho. Bueno, senador, no fue realmente directamente a decirle más. Fue después de la tripulca que originó con usted y decirle más y quiso atajar y ahí fue que recibió el golpe. ¿Ustedes se acuerdan que los jefes de ustedes, los lavadores de dinero que son sus jefes, dijeron de que andallé en Unibola, por ejemplo, de que yo empecé insultándole a su papá? Yo me acordé del papá y de su quinta generación cuando él me tiró al piso empujándome. No antes. O sea, yo jamás me acuerdo aquí de los parientes de la gente. Voy directo a la persona. Usted dice que viene a presentar 50 proyectos de ley. ¿De qué se tratan? Uy, el problema está que Kemper me copia la gran mayoría. Entonces no puedo decir, Zavala ahora me está copiando el tema de los hipogéneos. Ustedes sabrán que muchos de mis proyectos, por ejemplo, el tema de Inforcon, resultó ser que como a Mámeas se reprodujeron todo el mundo. Ah, no, Inforcon, yo también Inforcon. Y ahí está en comisión Inforcon. El primer proyecto que yo presenté fue el más directo. Todos los proyectos que yo presento lastimos antes, los voy a conocer antes y siempre. Ahí vi que Víctor Ríos también ahora se agarró del tema de la marihuana. O sea, yo creo y ello prea. Lo que sí traigo para el jueves es una moción de sobretablas en donde definitivamente vamos a sacar reglamento interno al término honorable. Eso no figura en ninguna ley ni en la Constitución. Para empezar, después vamos a ir por excelentísimo. Va a irse piondereta al presidente de la República, excelentísimo. Oye, ¿dónde se rija? ¿Dónde se rija? Hola, presidente. Usted, ¿por qué no le dio una su ordenanza? Excelentísimo. ¿Dónde lo ocupaba? Enrique Ríos justamente decía también, Sergio Rodríguez, que el presidente de la República, justamente como estaba haciendo alusión a él, no va a terminar su mandato por todo esto que había sucedido con la entrega, el acta de entrevista que se había firmado con el Brasil. Yo creo que Marito nunca lo empezó su mandato. El que empezó su mandato acá fue Calé, que fue el que construyó esa imagen de cerámica que tiene pies de barro, indudablemente, que es Marito. Es el resultado de una coyuntura de una mayoría parlamentaria. Y hoy, el que está en el mandato de Horacio Cárdenas. O sea, que Marito nunca empezó, así que es difícil lo que termina. ¿Usted cree que Julio Sosar Velázquez en algún momento podría realizar algún tipo de golpe y sacarle finalmente de la presidencia a Mario Ablos? ¿Hubo Velázquez? ¿Hubo Velázquez? Sí, yo siempre le dije eso. ¿Hubo Velázquez el verdadero poder? ¿Hubo Velázquez es un tipo que puede llegar a la pensión de la República como lo hizo Cartes? Con gobierno y poder. No como Lugo y como Marito que están en el gobierno y no tienen poder. Velázquez tiene poder y va a tener gobierno. ¿Y dónde queda su posible intervención en el caso ISEI? ¿El mío? ¿El de Hugo Velázquez? Ah, pues ¿y a quién le importa? Ahí están las masas populares paraguayas. Están entre 100.000 acá rodeando. Ni quién lo vi. La noche en Borugui y Charugan. Eso sí hay que recantar el lomite del 20.000 tribunales. Después lo he dicho a ningún senador. Las masas en Paraguay están dentro de un sistema en donde están agobiados porque tienen que viajar dos horas para ir al trabajo, dos horas para regresar y supervivir con dos millones de más años. Eso se llama la lumpenización. Entonces, la revolución de los paraguayos termina aquí en la panadería. Cada dos años y medio cuando hay elecciones. Gracias. ¿Usted va a participar de la mesa directiva? Yes. Yo soy representante de la bancada multitudinaria de Cruzada Nacional. ¿Y normalmente no salía acudir? A partir de ahora voy a procurar camuflarme con ellos también un poquitito y acatar el reglamento, pero hacerle costado. Es lo que decía el senador paraguayo Cubas antes de ingresar a esta reunión de mesa directiva que se está desarrollando en estos momentos aquí en la Cámara de Senadores. También ya nos avisaban de que Enrique Riera, el senador colorado, quien retorna nuevamente luego de estos 60 días de suspensión, también ya se encuentra aquí en el Palacio Legislativo. Todavía no lo vimos, pero veremos también que tiene para contarnos de este tiempo en el que, hay que decir, Enrique Riera es quien se llamó a silencio en este tiempo de suspensión. Sin embargo, paraguayo Cubas sí seguía con otras actividades. Hoy un día muy cargado en lo que respecta a agenda aquí en el Congreso Nacional. Benigno López, el ministro de Hacienda, vendrá a las 10 de la mañana a reunirse aquí con diferentes legisladores y también ya en horas de la tarde está la cuadra del proyecto Villamayor, el propio comandante de la Policía Nacional. Pues hablamos de que comienza el desfile de ministros para defender sus presupuestos para el año entrante, compañeros. Estamos al pendiente de esta agenda a las 10 de la mañana, entonces lo más próximo que tenemos ya con la presencia de Benigno López ahí en el Congreso. Muchas gracias. Hasta luego. 9 de la mañana.